¡Hola! Hoy día 354 de nuestra Vuelta Angu. Estamos en el Grito Redentor, una de las siete maravillas del mundo moderno. Aquí en el Cerro de Corcovado, en Río de Janeiro. Vamos a ver la pista. El lago, este es donde se hicieron las olimpiadas. Al fondo se ven los rascacielos alternos con las favelas. Y desde enfrente la playa de Ipanema y aquí al otro lado la playa de Copacabana. Y aquí al fondo el marro de Pan de Azúcar, de entre tantos morros que hay. Bueno y subimos con las furgonetas del Parque Nacional de Tibuca. Este es el parque que sirve de pulmón verde a la ciudad. Y es el que le dio el reconocimiento del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por la integración del parque y la preservación del parque como centro de lo que es Río de Janeiro. Arco de Laja, fijaros el tren que va por encima del arco, es como una especie de acueducto. Y este es el tren de Río, de donde se ve la película de Río. Sí, sale la película de Río y nos lleva a Santa Teresa. Vamos a la catedral de Río de Janeiro. Con la suerte de tener este concierto aquí. Y aquí no hay nada de carnaval, hemos borrado esto aquí. De repente algo teníamos que ver desde nada. ¡Zau! ¡Gracias! 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 Gracias.